Aquí tenemos esta figura, este triángulo, buscamos analizar, teniendo este planteamiento, esto puede ser un mapa sin ningún problema y la ubicación ahí geográfica de una ciudad, y quieres saber la distancia que hay entre dos localidades o dos puntos estratégicos de la ciudad. Entonces te piden cuánto mide esa distancia, ¿de acuerdo? Teniendo esa información, sabiendo que la distancia que hay entre A y B es 12, pausa tu video y analiza la información, eso es todo lo que nos dan, y queremos saber cuánto mide esta distancia. ¿Estás listo? Empecemos. Muy bien muchachos, véngase para acá, véngase para acá. Tenemos un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Tú no puedes aplicar aquí razones trigonométricas, tú no puedes llamar a esto catetos, hipotenusa, nada, por ahora. ¿Por qué? Porque esto es 105 grados, esto es 30. Ni de vaina esto es 90 grados, ¿cierto? ¿Cuánto sería la suma de estos dos? 105 más 30 serían, ¿cuánto? 135 grados. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Tú haces 180 menos 135, te dan 45 grados. Dices, ah, bueno, este tiene que medir entonces 45 grados. Y ahí te llama la atención este angulito que está aquí. Voy a escribir este 105 un momentico aquí afuera. 105 grados que sabemos que es este ángulo. Pero, ¿qué pasa si tú decides agarrar este triángulo y partirlo así? Trazarle esa línea ahí con rabia. Debo partir esto así. ¿Lo partes a la mitad? No, no lo partes a la mitad. Lo que sí estás formando aquí son 90 grados. Eso sí. Y si formas aquí 90 grados y esto es 45, ¿cuánto tiene que medir este pedacito que tenemos acá? Esto tiene que medir también 45 grados. Y si esto es 45 grados y completo eran, ¿cuánto? 105. Si esto es 45 y completo es 105, ¿le faltarían cuántos? 60 grados por acá. Mira que 60 más 45 es 105. Ahí eso es ley. Eso sí lo puedes hacer partiendo aquí con 90 grados. Estás obligando a que se cumpla esto y por lo tanto el otro tiene que ser 60. ¿Qué tienes ahí? Del lado izquierdo un triángulo isósceles y rectángulos. Si esto es 45 y 45, los catetos miden lo mismo. Si los catetos miden lo mismo, tú podrías conseguir cuánto mide esta distancia. Vamos a llamarla Y. ¿Te parece? Vamos a llamar cuánto mide esta distancia con este valor para poder con este triángulo obtener cuánto mide este de acá. Y resuelves. Plan de acción. Entonces, primero era de análisis para saber hacia dónde vamos. ¿Ok? Tú dices, bueno, como es isósceles, ya en ejercicios previos, cuando es triángulo, rectángulo y es isósceles también, utilizamos diversos mecanismos. Teorema de Pitágoras, el triángulo notable de 45 grados, muchas cosas. Aquí vamos a ir para practicar con las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Mira que tienes la hipotenusa, que es 12. Necesitas el cateto opuesto para este ángulo de acá. Y resulta que tú puedes decir que el seno de 45 grados es cateto opuesto, que es el valor de Y, sobre la hipotenusa, que es 12. Seno de 45 grados es esto entre la hipotenusa. Vimos de dónde sale todo eso en los videos conceptuales. El valor de Y sería entonces pasar el 12 a multiplicar 12 por el seno de 45 grados. Seno de 45 grados recuerda que es raíz de 2 sobre 2. Quiere decir que el valor de Y es 12 por raíz de 2 sobre 2. Y aquí cuando cancelas 12 entre 2 te da 6 raíz de 2. Quiere decir que Y es 6 raíz de 2. Ahí obtenemos cuál es este valor, la altura de ese triángulo. Ya sabemos que eso es 6 raíz de 2. Podemos sustituir aquí esa distancia. Y eso, como hablamos en un principio, ¿para qué? Eso al final, teniendo este valor, ahora mira que tienes el cateto opuesto para el triángulo 30, 60, 90. Cateto opuesto para 30 grados. O cateto adyacente para 60 grados, como tú quieras trabajarlo. Y al final, ahí podemos hacer otro análisis. Diciendo, como quiero la hipotenusa, quiero la hipotenusa de ese triángulo, para 30 grados lo puedo trabajar con el cateto opuesto o para 60 grados con el cateto adyacente. Al final es lo mismo. Yo, porque quiero hacerlo un camino diferente, y tú sé que lo vas a hacer con este, lo más seguro, voy a hacerlo con el de 60 grados. 60 grados, 6 raíz de 2 es el cateto adyacente. Sería el coseno. Coseno de 60 grados es igual a quién? Al cateto adyacente, que es 6 raíz de 2, sobre la hipotenusa, que es X. Entonces, mira que lo puedes plantear así. O seno de 30 grados, que es como lo más seguro es que lo puedes implementar, seno de 30 grados es cateto adyacente, 6 raíz de 2, sobre la hipotenusa, que es X. Y adivina qué? Lo vimos en los vídeos conceptuales. Si estos dos ángulos son complementarios, el coseno de 60 es igual al seno de 30, y por donde lo hagas, da igual. Porque este valor, por ser igual a este, mira que te queda lo mismo. Y despejar es al final lo mismo. Entonces, no importa por dónde te vayas. Yo lo voy a hacer por aquí. El valor de X sería, despejando de allí, 6 raíz de 2, sobre el coseno de 60 grados. Mira que X pasaría a multiplicar, y el coseno de 60 pasa a dividir y queda así. Coseno de 60 grados, 6 raíz de 2, sobre el coseno de 60 grados. Recuerda que el coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Tú colocas acá entonces, que eso es 6 raíz de 2, sobre 1 medio, aplicarías doble C. Recuerda que 6 raíz de 2 está dividido sobre 1. Al final, el 1 medio es como si lo voltearas, y el 2 multiplica 6 raíz de 2. Conclusión, 2 por el 6 raíz de 2 daría 12 raíz de 2. Esta aritmética, más que todo, operaciones directamente con fracciones. ¿De acuerdo? Te invito a que repases eso en caso de que sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de X es 12 raíz de 2. Ya sabemos que la distancia entre A y C, aquí, sería entonces 12 raíz de 2. Y de esa manera, sin calculadora y sin nada, podemos saber cuánto mide esta distancia. ¿Queda claro? Espero que así sea. Mira que es el camino del bien y la buena aventuranza, con ecuaciones, con las razones trigonométricas, despejando, sacando la cuenta, y te permite repasar bastante. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Espero que haya quedado muy claro. Chao.